El tema que vamos a tocar es el Perú y los indicadores. El tema que vamos a tocar es el Perú y los indicadores. Nosotros como grupo hemos escogido tres preguntas las cuales hemos consultado. Estas preguntas han sido seleccionadas de una forma rigurosa para poder enfocarnos y darle una solución bastante válida y poder presentarnos y presentarnos a través del video. Muchas gracias. 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 Gracias.